Bien, hermanos, continuando, vamos con otro momento hermoso. ¿Ah, sí? Ah, sí, el momento de la ofrenda. En este momento, queridos hermanos, nosotras le vamos a ofrecer a todos ustedes un plato de comida preparado por nosotras. ¡Oh! El Instituto Británico se complace en presentar a sus monjas con jamones, con la participación estelar de él. Sorbete como sorbete, sorrento como sorrento, y sorrita como globa, lobena, gata, fiera, chica, fácil, ígul, y por dos chapitas te la llevas a tu gato. ¿Tu gato se ve? ¡Oh, gadones! ¡Ay! ¡Hola, hola, queridos hermanos! ¡Qué besa la gente! Bienvenidos a su programa de cocina, Monjamones. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos panetones. ¿Panetones? No sé, toca champañita con un monjaín, vos chicas. ¿Qué? ¿Qué no vamos a preparar panetones? No, no, no. Pero entonces es porque hemos traído el molde de todino. Mira, mira, ese todavía viene, viene con esos todinos y ya para mí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidá, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, nada más que no se vaya a mover mucho porque se le puede salir la fruta confitada. No, no queridos hermanos El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos brownies de marihuana De verdad padre, yo tengo un dealer que me vende, vende Lucas una cosa Perdón, perdón queridos hermanos El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos brownies de María Juana La madre superior a quien me ha dejado la receta Ay, así es diferente Ya man, ya concentras, ya concentras Oye, todo esto lo hacemos para drogar al señor vecino ¿Qué? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Son de niños tan pequeños y de los fundos con montañas Oye, oye, vea bien madre Que todo esto lo hacemos para rogar al señor divino Oye, por favor, estamos pidiendo donaciones para los niños travestidos Oye, 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 oye Está bien grande, ¿ah? Cada letra una página, por favor, lea Perdón, estamos pidiendo donaciones para los niños Trae vestidos, trazaditas y alimentos no perecidas Bueno, y para toda la gente linda Que no ha entendido absolutamente nada de lo que ha dicho acá el pergamino viejo Pues pueden escribir nuestro correo electrónico Que es muy fácil y muy sencillo Toma un nota Toma un nota chino, toma un nota Toma un nota Es así, es Ve doble, ve doble La veo doble a la madre Kiwin es un panetón, ¿no? Punto monjamones punto com punto peineta de lo Oye, entonces ahora sí, tomamos posiciones para empezar con la receta Ay, madre ¿Qué pasa? Oye, yo voy a tener que trabajar al costado del balón de gas Oye, caramba Ya, ya, por favor, ya, basta, solgas Qué gueta, solgas No, 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 perdón Basta, sorrento Muy bien, ahora sí Primero mostramos la receta Ahí Bien Apuntaron, ¿no? Ya está Listo Ahora sí Entonces vamos Ay, caramba, carambolita, caracolitos No, pues Antes de empezar Primero tenemos que agradecer a las personas que nos hacen posible este programa Que son nuestros auspiciadores Y en este caso nuestro auspiciador, la leche Mándame el jingle Leche de la vaca De la vaca De la vaca que hace mu Leche de la vaca De la vaca De la vaca que hace mu De la vaca sale la leche De la leche sale el queso Del queso la mantequilla Mantequilla la falta La falta con guacamole El guacamole pa'l tequila Un tequila, una juerga De la juerga la resaca De la resaca el bajadón Un bajadón de un sanguchito Un sanguchito que de carne De la carne que es de vaca De la vaca que hizo mu Leche de la vaca De la vaca De la vaca De la vaca que hizo mu Leche de la vaca De la vaca De la vaca que hizo mu A ver, a ver si Empezamos con la receta A ver, paso número uno Derrita la marca Ay, eso yo lo hago Pásame, pásame ¡Oh, madre! ¡Honker! ¿Qué cosa estás haciendo? Estoy derritiendo la margarina No me está pidiendo Su madre Pero, pero Por los pollos De San Fernando ¿Qué pones, baña María? ¿Y la madre? ¡Claro! ¿Serape, no? ¿Serape? ¿Aquí vas? Claro, sí, ya dice Más bien Te echalo detrás De la oreja Porque tiene parque Oye, ¿vas a hacerle Como ducha? ¿Cómo, como ducha? ¡Ah! ¡Ducha! ¡Ducha! ¡Panuela! ¡Panuela! ¡Qué, mi vida! ¡Ay! ¡Oh, peste! ¡Ya le está entrando en los ojos a la bebe! ¡Ay, está llorando la bebe! ¡No llore! ¡No llore! ¡No llore! ¡No llore porque no hay champú! ¡No hay nada! ¡No arde los ojos! ¡Mira lo que le he traído! ¡Esta! ¡Mira! ¡Mira, monja! ¡Mira, monja! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué par de ejes! ¿Qué cosa están diciendo? ¡Está vivo bañando a María! ¡Bestias! ¿Qué? ¿Qué ha hecho caso? ¿Qué pasa? Que ponga en baño María que hierve el agua y con el vapor me derrita la margarina. ¡Caramba! ¡Así! ¡Ah, con el vapor! ¡Ay, qué suerte! ¡Así! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡No, ya si era! ¡Qué te dije, pues que así era! ¡Bestia! ¡Bestia, tu bestia! ¡Tú cállate la boca! ¡Bestia, tu bestia! ¡Bestia, tu bestia! ¡Bestia, tu bestia! ¡Bestia, porque además yo no voy a hablar con dos cachetes y no voy a hablar! A ver, mezcle con el azúcar hasta que sienta que está hablando. Nada, ¿no? ¡No dice nada! ¿Quién? ¡Esa vaina, Pe! ¿Eh? ¡Claro, Pe! ¿Qué ha dicho? ¡Hasta que sienta que esté hablando! Hasta que sienta que esté blando. ¡Blanda la masa! ¡Oh! ¡Blanda la masa! ¡Sí está blanda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! A ver, échese dos copitas de pisco. ¡Cállate, no digas nada! ¡Rápido, a ver! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Se ha dicho directo de fábrica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! A mí, a mí sirve mesa arriba para cortar la de hierro. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, tape! El que puede, puede. Y el que no, aplaude. ¡Ah! ¡Salud por el británico, cabrón! ¡Toma el chino, para no calentar el vaso! ¡Ay, qué! ¡Qué! Oiga, ¿se puede saber qué tos están haciendo? ¡Nos estamos echando dos copitas de pisco! ¡Te he dicho pie! ¡Esperar un pie! ¡Pero!